Muy buenas, empezamos nueva partida con el mod que te permite jugar en cualquier lugar. O sea, en cualquier lugar, en aparecer en un sitio aleatorio, el de Star Me Up creo que se llama. Vale, es aquí en el espejo para la creación del personaje, pero ahora veréis cómo funciona, quien no lo haya visto nunca. Vale, eliges el personaje, igual que en una partida estándar. Voy a coger el modelo de Faul, luego ya si lo modifico tal, pero de momento no voy a cambiar nada. Lo ya he hecho. No vamos aquí a liarnos con esto. Y ahora es cuando te sale el no. Vale, aquí. Esto es un sueño, no da nada. Si no, da sí, sí. Y ahora eliges tú directamente aquí el especial. En esta partida voy a intentar construir bastantes cosas o al menos hacerla... Con un poco pensando en el mod este, Sin Selenment 2, que es el capítulo 2 en concreto, el mod 2, capítulo 2. Así que lo voy a llamar así y a partir de ahora me referiría a ese mod al Sin Selenment... Joder, que no me sale. Estoy ronco. Sin y ya está, para abreviar. Vale, yo ahora tengo pensada la build. Y ya va. Vale. 6, 1... De hecho, lo tengo apuntado. Lo he hecho con un builder de esto para saber qué perks hay y tal. Y un poco lo que con mi experiencia de juego considero que es más útil. Calisma 6 se necesita enseguida para construir cosas por lo del líder y tal. Así que aquí habrá que meter nada en un puntillo especial a super buen nivel. Vale, eliges especial. Los trades son cosas como... Que te puede chitar una cosa y restar otra. Es algo que no está en el juego de serie. Así que... No trades. Está bien. Brats of the... Se... Ta... No... Ah... Vale, pero esto es que estoy no trades. Ah, no trades hay... Vale. Eso es. Bueno, ¿qué he hecho con mi vida? Ya que es un poco... ¿Qué eres, no? Soy un granjero. Voy a darle así a un médico... Yo qué sé, ¿no? Puedo elegir algo. Hay varias cosas y... Me dan un poco una indumentaria basada en eso. Un atuendo. ¿Qué estaba haciendo? O sea, ¿dónde estaba? Perdón. Y aquí tú puedes elegir un lugar o después puedes elegir sitio random. Yo como quiero ir directamente a hacer los Minutemen y he tenido... Ya he hecho esto un par de veces. Voy a mirar, voy a empezar en Concord directamente para hacer la misión de los Minutemen y ya que va a ser un poco orientado a la construcción esto de primeras para tener ya acceso al sistema de asentamientos y tal. O sea, para poder empezar cuanto antes. ¿Qué lleva? Esto creo que es bastante random aunque pongas el máximo. Y yo creo que lo que es más justo comparado con el juego de Vanilla es Plenty y ya está. ¿Cuánto sé? ¿Qué niveles son? Vale, vale, eh... Para adelantar un poco vamos a poner 5, que se consigue rápido, pero... Así un minibus, porque... Pues por no repetir y hacer todo y así también enseñar un poco por donde vamos a encauzar la build. Y ya me parece demasiado. Y yo creo que 5 está justificado, que además ya digo, no cuesta mucho, eh... Pero... Y así podemos enseguida empezar a craftear cosillas y tal. Vale, suficiente. Estoy preparado para despertarme, porque se pone que estoy en suami. Y aquí, justo después de haberle dado a lo anterior, aquí puedes elegir, por ejemplo, un randomizer para que se haga todo aleatorio. Y oye, ¿no? Es curioso y está bien. Pero bueno, yo como ya he dicho, quiero empezar en Concord cuanto antes y... Voy a explicar un poco... La experiencia que tengo con Falud, que es una partida que no... Sí, le he jugado... No sé, han sido treinta y pico, cuarenta y algo horas... Y este mod, el sim... Parece que... Y bueno, primero que yo he estado usando... ¿Qué? Ah, vale, vale, vale. Si no aparece, no, nada. Vale, pues ya empezamos en Concord. Vale, esto es el mod de las mochilas, que aparezcan más. Nivel 5, tenemos una cama. La ropa de doctor, como bien he dicho, es lo que nos dan un poragrabilagio. Quien es un doctor. Y... Lo he puesto... Sí, la he quitado. Sí, la he quitado. Sí, la he quitado. Vale. Hay más de 100 mods. Esto es avanzado, no puedo abrirlo. Tengo muchos temas que tengo que tocar. Pero bueno, vamos a empezar primero con lo del nivel. Lo que no entiendo es por qué... Aquí pone... Cuatro. Ah, Kao. Es el cinco. El uno no te da el perk. Vale, son cuatro perks al elegir. Ok. Eh... No sé... Esto... Sí que aquí hay... Aquí sí que pueden hacer más aperturas, más así. Pero al principio... Esto... La inteligencia alta en parte es por el tener el chatarrero para tener más cosas que resultar. Pero a ver, los importantes... Este, para encontrar munición al principio, está muy bien. Mulot es necesario para usar el mod de las mochilas, para cuando tengamos una mochila tocha y mi idea es no usar castravel. En un principio tengo un... Esto de raíles que ya veremos si usamos o no, pero... En fin, la idea es no usarlos. Este está bien porque hace daño colgado al cuerpo que al principio yo lo voy a usar bastante. Percepción lo vamos a usar porque necesitamos el de fusilero y un cabezón al lado del Preston. Claro, ahora lo conseguimos. Vitalidad... Esta es muy importante. Porque vamos a jugar con el daño aumentado al 50% y recibido al 50%. Este es el más importante, diría yo, para tener un pelín más de aguante. Si subiéramos resistencia, subiríamos como 5. Y... Pues yo que sé... Para conseguir munición rápido, como... Yo creo que este está bastante bien al principio. Y el de recuperarte los puntos, este es muy importante. Y el último ya no lo veo tan claro. Quizás... Sea el que vamos a... Bueno, un poco de resistencia. Este está también bastante lleno de dureza para no ser de papel. Pero... Yo creo que el que... Este puede ser también... Este... Este... Yo creo que estos dos pueden estar muy bien pachetando muchísimo cuerpo a cuerpo. Grandes de armas y arrelo. Dependiendo del arma que es esto. Pero como todavía... De momento... Voy a mirar que me han dado de equipamiento. Puño americano y porra. Vale. Es una porra eléctrica. Es una buena porra, entonces... Me han dado un buen arma. Esta no creo que pueda mejorarla, así que... El cual me viene bien el de grandes ligas, pero... El otro no. El otro perro que... El guerrero que es para mejorar las armas. No creo que pueda mejorar esto, así que... Voy a ponerme solo grandes ligas. Y a ver. Tengo también un mapa aquí de color mono. Que marca todas las localizaciones. Pero no puede ser ahí. O sea, tienes ahí un puntito. Pero no... O sea... A mi no me parece que tenga sentido. Me parece mucho más lógico esto que el juego como este sería. Vale. Pues... Vamos a ajustar el juego en los configs. Y... Vamos a ver. Como bien he dicho. Vamos a hacer un 50% más de daño. Y recibir un 50% más. Vamos a usar una dificultad custom. Eso se hace con el... Game Confirmation Menu. Que es un mod también. Y... Aparte la dificultad. La dificultad normal de Paul. Difícil. Lo que hace es... 0.75 el daño. El normal es 1 de 1. El ratio es 1-1. Una proporción de 1, de hecho. Difícil es una proporción de... Es 1,5 y 0,35 de 2. Y muy difícil es de 4. 0,5 y... 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 Haces la mitad del daño y... Y... Recibes el doble. A mi me gusta... Pues... Las proporciones... No es... O sea... La proporción más que... Más que que sea una proporción de 1. Que el daño esté por encima del de Paul. Que es un poco flojo. Porque si no lo esponjean mucho. Así que... Lo que voy a hacer es... Pues eso. Una dificultad custom de 1,5 y 1,5. También... ¿Quién más? Vamos a bajar... El Time Scale a la mitad. Que los días duren el doble. Eh... Axis Toffos a 1. Serían 24 clases en el juego. 24 en la hora normal. Un Time Scale de 20. Lo que hace es multiplicar por 20. Que es el de ese día. Aquí como ponen... No se debe bajar... Hasta... 5 o... 5 incluidos. Algunos dicen. Así que el mínimo recomendado... Quizás sea 6. 6. De momento vamos a empezar con el 10. Ya veremos si lo multiplicamos. Pero... El rango... Yo creo que idóneo. 6-10. Para evitar errores. Que puede haber. Y... Para que no sean los días tan cortos. Como el de ese 10. Que es el de 20. Y aquí... Creo que no hay que tocar nada. En el GPM. Pero... Sí. En el Global Stacks. Vamos a intentar no usar el Global Stacks. Pero sí la... Ahora... Está unificado con lo que conviertes las cosas en chatarra. Como en Faro 76. Tú apretas aquí un botón. Y... Los componentes que has escogido. Se convierten en chatarra. Eso está muy bien. Porque... Puede descargar más cosas. Y tampoco considero que sea... Al cocheto. De hecho le he presionado ya. Sin que ver. Vale. Hotkeys. Que me confundí. Era aquí. Yo pongo esta tecla. Que es la que está a la derecha de la P. Para convertir todos los míos escogidos en catarra. Y de hecho... Tengo 35... No sé qué coño habré convertido en chatarra. Espero que no se haya convertido en algún arma por el Global. Vale. Esto no sé si está cargando alguna textura mal. Porque esto lo he probado antes y iba... Iba muy bien. Ahí he probado de clicker. Vamos a poner los frames. Tengo bastantes. Y... Vale. Ah pues mira. Vamos allá. He encontrado una mochila y nada más empezar. Pues bueno. Más peso que puedo llevar. Si me deja equiparme. Creo que... Ah no. Si se me deja equiparme el bloque. Ah. Y con el esto de médico puedes equiparte esto. Porque algunos tienen... Un clotting que no es compatible con eso. Esto aumenta encima la inteligencia. La máscara... La máscara no hace nada. Es estético. Las gafas aumentan... La... Esto. Está bien. Voy a ponerme... La mochila. Y todo el arma. Vale. Pues me ha tocado buen equipamiento. Ah. Pero se me quita la gata médica. La gata médica... ¿Y qué me quita? Ah no. Me ha quitado todas las protecciones. Vale. Pues ahora habrá que encontrar... Un... Algo que esté por encima. Esto es como estar en ropa interior y poner la armadura... Si es como estuviera desnudo. Lo que pasa es que yo... Con el monte caliente no elegí que vaya un desnudo. Lo que es que siempre lleves ropa. No quería hacer nada... Nada marrano. No hay ninguno de los team que hay... Que... Que impliquen... Ese tipo de cosas, ¿no? Me da la impresión de que hay... Es... Es New Lab. Es que parece... Si es New Lab. Pero para... Tiene que decir... Me parece que son como cuando están los Burrates que les he quitado. Va. Y... Pues vamos... Bueno, vamos a bindear. Ahora le vamos a poner estos favoritos de armas. La eléctrica sí la he puesto. Pero la pistola... Ah. Una de las que me gusta. De... De 10 milímetros. Con bastantes balas. Y un rifle láser. Hostias. Bueno, ahora conseguimos uno mejor. Enseguida... Ahí. Pero... Me ha sorprendido, ¿no? Le he puesto en el 3. Si cual está... En el 4. No. Me ha tocado buen equipamiento. Voy a mirar primero una cosa. Hora del juego. Guardamos... Para que... Pues... Si peta o lo que sea. Ya que hemos configurado... Y va. Al modo foto. Guardamos. Y... El tema de los shaders. A ver. Un poco... Vengo que ya veré como lo configuro. No sé si pondré el de climas vívidos. Porque... Ahora tengo el de las cielos y las nubes. Pero... Y... Esto ya... Ya empezamos viendo Jules. En fin, ¿no? En... Por cierto, se puede hacer la misión... Esto... Esta es una de... Pues con un arma. Se puede hacer... La misión principal aunque hayamos empezado fuera. Y vamos... Donde Preston. Directamente. Ah, por cierto, mirad. Tenemos... 131 de PA y 120... O sea, de PS y 120 de... Puntos de... De estos. Bastante balanceado. Necesito un juego de cobertura. El... Va a bien quedar. Mmm... No tengo la sensación de la marca. Vale, pues ya tenemos una máscara y cuero pero no ir... Así. Este sí que no te quita el resto de cosas, aquí se ve que te nos quita, esto no, así que ya estamos presentables, venga, para la Preston, dice que cojas eso, la ropa de los minutos igual es mejor, le damos, sí, y no me quita la ropa, vale, pues, pues mira, mejor aún. Aquí hay cosillas para que igual luego me vienen bien. A esta terminal le voy a hackearla para que me dé experiencia, porque no da, no da nada, que sea útil, ni torres, ni nada, close, puede ser cair, vale, algo que se me pareció a cair, pero que no se creía, vale, no, sí, vale, la experiencia, que se volvemos nivel, pone unos logs que no están en inglés, no sé qué he cogido ni qué ha pasado hoy, pero bueno. El daño, como digo, al estar ahí, subido hay que tener cuidado, crítico, tengo que explicarlo, la mecánica del crítico, no sé si sabéis cómo funciona, pero es cuando tú, cuando tú pegas con el bat 10 veces, bueno, depende de la suerte que tengas, el nivel de suerte, o sea, el especial de Luke, que lo tenemos en 2, tú si pegas con el bat, vas llenando la barra que sale ahí cuando lo pongo, y cuando, con suerte en 2, tendrás que pegar 12 golpes, y luego tienes un crítico de frente gratuito con el bat, bueno, sigo interpretando la tecla espacio, así funciona el sistema de pegar un crítico, sin embargo, con 3 de suerte son 10, pero con 4 de suerte son 9, entonces lo más difícil que es tener 3 de suerte, porque los primeros dos niveles de suerte te quitan 2, te quitan 2, si me preguntan, luego ya, pues eso, 4 son 9, 5 son 8, y así sucesivamente, no es tan eficiente, entonces poner 2, está bien, 2 de suerte para acceder al PER de conseguir más munición, que al principio no tenemos mucha, pasa algo con las homers, desde que he instalado este monje, tío, se ve todo un poco mal, probaré con el, con el que es bastante bueno, no voy a ver el nombre, el, 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 el answer, el light sun fx, a ver si ese al menos va bien, porque el resto, lo estoy haciendo unas cosas un poco chumas. No hay nada. Por aquí no. Espérate, a ver si ahora puedo... Y ahora me ve. Vale, pues vamos a hacer las... Esto ya... Vale, vamos a equiparnos. Vamos a mirar cuál es mejor. Pues merece más el láser, yo creo. Más alcance, mucha cadencia. Este tienes que estar cargándolo con la manivela cada rato. Este, ¿no? No tiene sentido que me coja... La teniendo ese. Podría hacerlo porque me ha tocado buen equipamiento, ¿no? Igual que me podía equipar mal. Pero, total, esta zona me la hubiera... Me la ruseo con cualquier arma igual, así que voy a usarla que es más potente. Que es el... Vale, este interior no se ve mal. Vale. Pues no, los interiores no se ven... Vale. Vale. Vale, una escopeta... Una de estos, por si acaso. La escopeta la vendrían en dos. Ah, es la de caravana. Es la de caravana. Esta es la de... Fallout... New Vegas. También mod. Aquí está el... Núcleo que nos pedirán para ser de armadura. Entonces ya lo voy a coger ya. A ver si viene. Es un niño. Una... O niña. Mod para que... Haya niños huérfanos. Y para que se unan a facciones. No ves. No sé cuál será mejor. Vale. Hay que hackear esto sí o sí. Para coger el núcleo. Por ahí va a avanzar. Tú. Eso. Vale. Algo muy parecido a Gainese. Nueva... No. Hray es no sé. Tampoco. Es tan fuerte. Tampoco. Es tan fuerte. Tampoco. Sobre. Tampoco. Vida. Tampoco. Tiene toda la... No puede ser esta. Igual tiene que salir topeteando, eliminando toda la basura. Tiene algo lo típico de salir y entrar igual que dicho. Estoy por poner un mod para saltar nuestros microfuegos. Porque es que... No es tampoco... No. Y... Es que no, no, no. Es que no es lo más parecido a Raid. Que sí que es. Sí tenía algo. Creo que no coincidía por estadística. O sea, por... O eso, mi cerebro... Es muy tarde ya, la abertura es. Hostia, las tres. Vale, llego arriba a donde presto ni me voy. Que mañana tengo... Bastantes cosas que hacer. Tengo la sensación de que se me olvida... Bueno, he probado antes el texto un... De esto. De como es... De... 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 Para atravesar la lluvia este... Tengo... He... He... He probado... el Overhaul de Lunar pero no sé si alguien lo conocerá y balancea el juego pero pero quería probar más una partida de cara al housing y hecho pues está con vamos a decir estas reglas y estos mods el otro lo he probado muy poco y lo que hace es que haya menos loot que cambia varios perks cambia muchas cosas y yo como ya me he adaptado a jugar al juego de serie pues ahora que puedo un poco tener una especie de ruta ya hecha porque ya me reconozco el juego pues me tocaba un poco los cojones que no poder aprovechar esa experiencia entonces no he querido seguirme en Lunar no es que estuviera mal en Lunar pero en New Vegas me pasó igual cuando probé alguno mejor que de hecho incluso hicieron los programadores hospitales con el director creo que era de esto el Sawyer o como se apellida el mod tenía su nombre los microscopios son buenos tienen componentes bastante importantes cinta americana es la clave casi todo necesita cinta americana es el mejor el mejor posiblemente componente o reino un poco es de los que más valor tienen y estoy por cambiar los daños para que sea más peligroso todo esta tiene un camión corto corto esta es la que ya se ha quedado ¿verdad? sí te sientes mucho más vulnerable con el mod ese ¿no? porque aquí hay mucho más recursos y al final el otro encima encima en el otro pues me ha pasado pues eso me ha tocado una zona mucho más peligrosa con dichos bueno aquí la he elegido pero antes he elegido una al azar me ha tocado lejos y bastante más complicado todo vale voy a saltar un poco el tema de los Minutemen si no conocéis la historia ahí estáis mirando y os comento un poco simplemente te comentan que pues eso que necesitan ayuda que vayas para armadura que necesitan el núcleo y eso he cogido ahí me sube la la esto a ver si voy a contar el otro a ver eso me ha subido la percepción y la necesito para entonces de percepción se necesitan para mejorar la la percepción estaba un poco más abajo igual es aquí o donde es ah no es la segunda opción la es fuerza dureza me la he pasado ya percepción necesitas para fusiler al principio se usan bastante los fusiles y las pistolas entonces si no existiera este cabezón yo lo que hubiese hecho es ponerse más percepción cuando he empezado pero como ya sabía que nada más llegar aquí estaba ese cabezón no tengo ni idea dónde están los cabezones solo es este porque es el principio pues no no he puesto la percepción pero si no sí que es muy útil para eso esto te mandan a coger el núcleo pero como ya puedes cogerlo antes y yo lo he cogido y ya está esto te voy a poner esto para ver estilística vale pues para arriba es por esta no puedo creo que es por esta ¿qué pasa? que no se me ha puesto la cuerda en el espejo ambas marcadas ahí estamos y ahora sería ya coger directamente la cerda de armadura y aquí lo mismo ¿no? vale esto una cinta para reproducir unas chapas aquí habrá cintas y se quentra a ver si tenemos conmigo ha sido algo global el copiloto falleció en el impacto el piloto murió por sus heridas un día después al día siguiente unos supervivientes aterrados y desesperados dispararon a Flaherty y Kadawa Brozansky salió corriendo no lo he vuelto a ver vale está cortando creo que ya la lluvia tengo una mira en el monitor a veces no la uso pero aquí es necesaria vosotros no la veis un pixel marcado y claro como esto no tiene un punto fijo pues es una picada con esto de armas no es necesario porque todas son entre las migas pero la grande no es fácil pero la grande ¡Gracias! 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 Vale... No sé... No tiene ninguna mejora... No sé, cojo lo de chatarrere o cuando enseguida puedo empezar a coger cosas interesantes. Y voy a terminar el video cuando llegue a Santuari. Vamos a bukear un poco... Vale... Un rifle... Como vemos después... No sé si... A ver... Con alguna de puero... No está... No está del todo mal... Para empezar... Una minigun... No es un arma que vaya... ¡Hostias! Con todas estas balas... Igual retiro el bicho... Todas estas armas... Te dan una vez empezar... Esto me parece una locura... Vale... Las que son ligeras... Para romperlas... Y... Que me den cosas interesantes... A ver... Esto no se puede reventar... Esto se... Ahora entendéis que esto es lujo en el portal... Ahora entendéis que esto es lujo en el portal... ExLER... Bah... Sí... Porque yo creo que voy a tener... margen... No, estos no gustan porque son mnemonicos, pero realmente no creo que utilices. No, estos no son mnemonicos, pero no. No hay de qué, es un placer. Bueno, ya que lo dices, podrías acompañarnos a Sanctuary. Nos vendría bien tu ayuda para sentarnos allí. ¿Qué tendría que hacer? Tendrás que ser fuerte, como has sido hasta ahora. ¿Tu destino? ¿Mi destino? Sin más, te hablas de la quest principal, tirarle cosas porque va drogada y... Y que vayas a Diamond City, que hayas visto algo en sus visiones y... Y eso, sin más. Caja de horquillas, ¿eh? Pues la otra vez no me jefe que está más importante porque si no, no tienes prácticamente ni una horquilla. ¿Quién la necesitará? Ahora en marcha. Parece que deberías dirigirte a Diamond City. Vale. Eh, Sturges. Estamos en deuda contigo. Me sale ya la cosa, yo ya a Sanctuary. Disculpa. Difícilmente, saldrá peor que... Estamos en esto juntos. ¿Alguna idea mejor sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Pues entonces a Sanctuary. Espero que haga honor a su nombre. Ah, vale. Pues todo es para Sanctuary, sí. Llevaré la servo armadura. Normalmente yo la dejaba retirada, pero... La voy a llevar para Sanctuary, sabiendo que... No olvides el precio que hemos pagado por llegar aquí. Hola. Vámonos. Yo iré adelante. No os distanciéis. No te veo. Gente a Sanctuary. Seguimos, jefe. Todilla. Ya, ya cogeré unas cosas. La servo la he dejado... Eso es, aquí. Aún cuanto que se puede llevar a que la servo... No avanzará por una. O sí. No, he imaginado que no. 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 Vale, ahí lo que decía. Eh, el peso, el peso. Inventario. 340. Puede llevar bastante inmersión. Está muy chulo, eh. Muy inmersivo el tema del imperfecto. Pues lo he dicho. Eh... Mapa. Cerrado, ese no. 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 Cogemos lo que suelte su drop, el Michael Sanger vaque, al final es comida que se puede cocinar y que nos va a dar experiencia. No se siente. Yatura de mod. Me quedan mucha energía. Vaya, a llegar, a ver si no es justo. Vea, ahí está la... La estación de esto que creo que está aquí. Creo que está todo hecho mierda. Y porque tengo los arte altos. Vale, eso es. Pero se queda... Es que yo, de hecho, las armaduras he pasado completamente de ella. Hay que darle a... Imagino que se guardará, porque es que el candelro es una generación de esa. Ahí. Creo que no queda la traspludir. Vale, pues ya está ahí. Ya tenemos... Esto. Excelente. Guardamos toda la chatarra. Que no es poca. Y... Para poder construir cosas... Hay una central de un nod que es para que sea global. Voy a intentar no usarla. Pero... En teoría, yo aquí no habría idea de poder construir... La cosa esta, ¿no? Es como se llama el... En teoría... Quitar un poco la mierda que hay aquí. Vale. Vale, el banco... Lo voy a poner más a la vista. Porque si no se me va a olvidar que está aquí. Estoy matando delgar más ahí. Pues yo qué sé, ¿no? Pero no se me tiene una utilidad real. Yo creo que no. Vale, voy a mirar... Lo de... Eh... Fabricar. Las pistolas de estas son buenas, así que... En general me hacen la pena mejorar... Hacernas las mejoradas. La porra... A ver cuánto... Podría escalar. Es que ya no estoy... Esto es un arma ya bastante buena. No... No se va a poder mejorar tan ligera. No se va. La pista. La pista... 4. Paxeo de la mirada, cañón corto... me vale con un estándar la mira está la que tiene de ser esta no está nada mal pues quitando eso armazón potente flipado de las armas nivel 1 y se nota bastante en el daño vale pues transferir ups no sé si lo he dado a ver si consigo los materiales y me puedo poner esa armazón primero vamos a saquear un poco esto también pero flipado de las armas se nota bastante ahora no se va a ver a ver si está no está mal este diálogo pero bueno voy a saltarlo ¿te parece bien? como quieras señora vale vale se queda aquí porque es el único asentamiento que tengo no activo al venir corriendo con la secuestradura muchas cosas que se pueden convertir hay muchos materiales que me van a hacer para construir y igual puedo mejorar la pistola y también el propio daño cuerpo a cuerpo una risa vamos esta esta era tu casa no sé si se podría haber funcionado este tipo de farolas que están aquí si he echado he echado un asco de momento voy a limpiar esto un poquín lo que me den materiales a ver de momento no puedo no puedo como puedo generar mucha más chatarra con las armas que tengo si me hago lo de esguazar las armas pues sería el perk este tengo un nivel o no ahora mismo espérate a ninguno vale tengo uno pues igual me lo pongo igual me voy a poner ya el de chatarra esto hace que generes muy buenos materiales desguazando armas espacio esto tengo que mirarlo porque es todo de sim y vamos a darle a fabricar y aquí puedes desguazar muchas cosas por ejemplo uno no es prefiero disoplazar engranajes acero tornillo madera cosas interesantes que eso que genial porque me he puesto ese parque switchblade acero sin más tampoco tampoco te pagan mucho por ellas así que tornillos para ya guardar es un switch o no a ver las escopetas como son en comparación pero está en aliento a ver qué escopetas mejor porque no no usa nada en el actor para muchas no se usa se da el caravana pues esto la voy a desguazar para que lo le cañón último le van a dar el módulo de cañón corto voy a transferir y armas vale este tengo muy poca munición las ballestas están bien aunque esta no tenga mejoras hasta que no tengo más balas la voy a dejar el mosquete láser también esta tengo muchas balas pero es muy pesada hemos dicho que no vamos a intentarnos alfastrar así que vale la máscara quirúrgica no vale de nada esta se venderán luego y ahora a desgrazar lo mismo que hemos hecho con las armas pero con los elementos de armadura de armor no sé si si habrá alguno que me importe creo que ninguno creo que todo lo que digo es mejor si no hay vendedores encima necesito materiales pues esguazamos todos menos los que llevamos puestos que salen marcados a ver si puedo mejorar esto blindaje para mejorar necesito blindaje me daría vale me daría 5 más de capacidad y más resistencia ahora con la otra mejora también ahí esto se puede en otros revestimientos ah pero ya necesita blindaje 2 voy a ponerme esto creo que no ya ha sido la tercera historia hasta parra incluso bueno y entre otras cosas no tengo que una mierda mucha munición de esto a ver si puedo voy a hacer ya que este refugio que aquí haya gente y y que vengan más para que venga más gente tienes que poner un generador y y una baliza de de esto estaba en bueno estaba aquí en mi guía a ver que puedo poner no pero el mediano sí que me va a de momento lo voy a poner aquí ya dará tiempo de dejar las cosas bonitas y aparte de esto una de estas es un cable conectado y ya aquí empezaría a venir junto ¿tengo circuitería? no pues tampoco quiero usar el chip medio así que de momento me vale con eso y con unas camas para dormir y comida a ver si puedo poner repulsos agua está bien y gasta cuatro esto creo que gasta una así que pues puedo ponerla igual si estas cuantos son pero necesito un millón vale pues mira va a dar justo cable quiero conectarle un cable un espacio ahí vale la comida la comida de momento igual la pongo aquí quito estos hierbrojos como baja vale vale no no es la casa entera la que tiene ya pues voy a poner la comida alimentos a ver si abre cuál es que no no más y con esto podrían coger chatarra por ahí también es un puesto de recogida de chatarra pero no conozco base si no me equivoco o podría ponerlo aquí mismo y las camas al final bueno espera hasta que me puse todo el francis porque no no me pone que son gratuitas porque si no a mí me pone me dan un par gratuitas pues oye fenomenal y las camas están aquí estas son las que no nos cuesta poner podrían ponerlas en cualquier lugar a este descubierto descubierto estar muy vieja casa y es un poco cutre pero ponerlo aquí todo pero bueno de momento para salir del paso ya me afuera de todo no ahora voy a ordenar hasta que coge comida ah ese recurso ya asignado vamos a recoger el chat a remaja vale no no me deja nada y quien más puedo asignarle a hacer esto me alegro de que hayas decidido venir debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio nos ha encontrado un buen sitio creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar qué qué te parece sure you gotta look I can see sounds good glad to hear it I've seen bueno me alegro de que estés aquí y es me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda todavía esperan que haya minutemen la única pos el problema es que estoy atado de pies y manos me encantaría ayudar fantástico a los minutemen les vendría bien más gente como tú por cierto si tienes ganas de ayudar aquí habla con Sterges seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible no es el paraíso pero que lo es con algo de trabajo duro creo que podemos convertirlo en un sitio decente para vivir bueno necesitas que me ponga con algo necesitas algo bueno la verdad es que andamos cortos de comida si puedes hacer algo te lo agradeceríamos la comida ya se va recogiéndola por ahí ya está pero claro este ha venido tan directo que no no ha recogido nada a ver si te puedo poner unas terminales para asignar miembros y mucho más rápido que está arreglándoles creo que o si no al menos a ver que falta para que no salga marcado le he mirado pero saliera el chip que sí ¿no? pero creo que en uno de circuitería me ha faltado a ver seguro es creo que es un poco es un poco es y no sé dónde es esto es la defensa recursos no creo que esté aquí lo que no salga tampoco es pero no 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 Esto es un poco... Ahí, ahí. Me da la coma. Me dan ganas de petar a Cosworth. Vale, un saco de dormir sí que debería dejar en otro lugar. Porque para mí yo siempre voy aquí por inercia. Entonces aquí para dormir. Qué cuidado. Qué cuidado tenerlo. Ah, vale. Es que son de la... Pensaba que eran de la esta. No me ha cargado bien el menudo. Así mejor que hasta el canso de la lluvia. Y de la niebla. Eh, Sturges. ¿Te apetece trabajar un poco? ¿Qué clase de ayuda necesitas? Bueno, para empezar necesitaríamos camas de verdad. Me encantaría. Vale. Ahí, ahí. Me gusta. Tener un sitio para dormir les levantará el ánimo a todos. Necesitamos una fuente de agua potable. Que te ordena hacer lo que digan. Esturges. Ya me siento mejor sabiendo que tenemos suministro. Eh, si queremos ir. Empezaré a plantar. Muy bien. Vale. Necesito más cosas para plantar. No hay nadie. No. No. No han venido mercadores ni los chiles. Y la recogida como que imagino que... Parece estar creciendo bien. Sí. Todavía no hay. Ah, mira. Aquí no... A ver, no. voy a poner esto lo que acabo de hacer ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¿Con un sanguinario? ¿Con una bala? ¡Venga, bien! ¡Me tomas! Ahora no lo parece, pero en mis tiempos tenía una puntería tremenda. O una imaginación tremenda. Este sitio empieza a parecer un hogar. Ahora que podemos cultivar nuestra propia comida, creo que saldremos adelante. El problema es que cuanto más instalados estemos, más atractivo tendremos para los enemigos. Lo que necesitamos es montar varias defensas. Así, a lo mejor, Preston... Yo me ocupo. Ah, gracias. Sturges. Gracias por hacer eso. Todos dormiremos mejor por la noche, sabiendo que tenemos algo que nos defiende. Ha sido un largo camino, pero... sí, creo que hemos llegado. Hogar. Dulce hogar. Ha sido un placer ayudar. Te lo agradezco. Sabes que aquí te recibiremos cuando quieras. Tienes mi puerta abierta. ¿Y las ventanas? Cambiemos cosas. Buen trabajo con las defensas. Ahora mismo no necesito nada más. Aunque creo que Preston quiere hablar contigo. Vale, yo equipar de las armas me permitía zetar bastante danos esto. Ahora, cuida. Buscar. Y ahora ya puedo fabricar un nuevo... Y tuvia de aceite, ¿no? Vale, ¿cuándo me gastan las torres? Pues me tocará conformarme con eso. No, tres pedidos. A ver si aquí está todo bien asignado. No asignado. Todo bien asignado. Perfecto. Es que se asignado justo automáticamente antes de que lo haga ello. Ah, es Cosford no asignado. Se pone al lado y lo marca como que no está haciendo nada. Bueno, voy a poner aquí... Voy a poner aquí... No, solo. Mientras tanto... Punto te util Cosmo... Ya está, ¿no? No se le puede asignar a coger chatarro. Ahí salió, ha marcado. Y por eso si necesitan la terminal, me da igual, me da 4 mierdas más y ya está. Voy a marcar. Bueno, voy a sacar el refugio. Nunca he ido de vuelta haciéndolo al inverso. Voy a probar. A ver, calla. Bueno, esto no sé si son de columna, pero si lo son, pues luego... Es como... Cuidado a culparacha. Es mal mis cojones. ¿Cómo serán las grandes? El mío es refugio, ¿no? Bueno, es plan de... Ir a dormir ya, ¿no? Pero... Bueno, es todo. Las tengo casi más... Yo en la guerra sí que no hace falta. Pero bueno, es que ya tengo todo... Acuérdate. Empiezas a hacer una cosa, luego otra, luego otra. ¿Qué pasa esto, no? ¿Qué pasa esto? Ya esta bebida. Te pillamos, ya está! ¡B Type. Es raro. Y primera. La otra. La otra. Elle empiezas a la cuestión. Pues vamos a participar... documents, lo eh? Acuérdate en tres meses. El botón no estaba ni de otro lado para abrir esto, tiene que estar a mano, o sea... Pero no ha troleado. Es que no... Aquí no parece que haya nada. No sé si estoy esperando de repente que reabrirse. Estos ahí están sueltos, lo ancho allá. Esto es lo mismo que parece conectado. Pues miraré en la esto de luz a ver si realmente se puede abrir. A mí me suena que... No sé, estoy dormidísimo. No, es que esto parece que es justamente para eso. Ahí podría... Atención, habitantes de la Commonwealth. ¿Buscáis un lugar seguro para instalaros? Dirigíos a estas coordenadas. Si estáis dispuestos a trabajar duro, podéis hacer de la Commonwealth un lugar mejor. Pues nada, ya acabo y no sé si esto tendrá solución. Bueno, aparte de poner algún comando así. Si pongo TCL, pues podría atravesarme, ¿no? Voy a guardar antes de... De hacerlo, ¿no? Aquí está con las... Aquí está el P2P, pues... Atención, habitantes de la Commonwealth. ¿Buscáis un lugar seguro para instalaros? Dirigíos a estas coordenadas. A ver si voy a romper el juego haciendo estas pelipollas. Si estáis dispuestos a trabajar... Podéis hacer de la Commonwealth un lugar mejor. Y no te deja... No te deja ni coger el pitbull, ni abrirlo y tal, porque se supone que igual... Cabrá algo... En cualquier... En una mini esquina que no habré visto. A ver si va a tener esto aquí un controlador... Para algo más que subir. No te pones y sales, es que... Igual eso es todo lo que hay que hacer. Igual la misión es entrar, ver que no puedes y subirte. Igual es eso y ya está. Atención, habitantes de la Commonwealth. ¿Buscáis un lugar seguro para instalaros? Claro, si no os habéis leído la instrucción del mod... Igual los habría. Pues no, pone que siga... Pone que siga abriendo. Bueno, bueno... De hecho, yo acabo el capítulo. Lo que voy a grabar en otro sitio por si acaso. La final me ha alargado de más encima. Esto he dicho mismo, vaya. Que siga abriendo. . Gracias.